Hola amigos, soy la Miss Fernanda. Hoy vamos a conocer los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a Personas Animales Frutas Países, entre otros. Los sustantivos se clasifican en dos, los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Los sustantivos comunes son los que nombran a personas, animales u objetos y se escriban con la letra inicial minúscula. Veamos algunos ejemplos. Podemos encontrar palabras como barco, gato, reloj. Ahora aprenderemos qué son los sustantivos propios. Los sustantivos propios nos ayudan a nombrar una entidad en objeto o persona en particular, distinguiéndolo de los demás. Como por ejemplo, nuestro nombre, nuestro apellido, el nombre de nuestra mascota y el nombre de nuestra ciudad. Y se escriben con la letra inicial mayúscula. Veamos algunos ejemplos. Podemos encontrar palabras como el nombre de Diego, o la ciudad Osorno, o el nombre de mi mascota Toby. Ahora, inténtalo tú en casa. Y recuerda que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Nos vemos en un próximo video. Adiós.